Para nosotros el Congreso del Estado de Chiapas, hoy precisamente este día, terminamos un año, concluimos un año de trabajo y lo concluimos bien compañeros. Mañana inicia un nuevo año y empezamos con el pie derecho. En este mismo mes nos unimos a México y hoy precisamente en el mismo mes, en septiembre, Chiapas se convierte a ser el eslabón de unir una vez más a México con Centroamérica. Saludo sinceramente al diputado presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Luis Fernando Castellanos Calimayor, diputado Neftalí del Toro, presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo muy especial. A mi querido amigo el diputado Leonel Vázquez Búcaro, presidente del Parlacén, representante de la República del Salvador. A licenciado Sergio Aquino López, subsecretario para el desarrollo de la frontera sur y enlace para la cooperación internacional. Señoras y señores legisladores de la República de Guatemala, del Salvador, República de Honduras, República de Nicaragua, República Dominicana, República de Panamá, compañeros diputados de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado, amigos y compañeros de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios. Buenas tardes a todos. Mis queridos amigos de la prensa, gracias por estar aquí. En este bello y soleado día que nuestro Estado firma el convenio de adición de adjeción al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, que es la institución política consagrada a la integración de los países de Centroamérica, integrado por seis países miembros que hoy nos acompañan. Con la intención de ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre los distintos sectores regionales, hoy Chiapas se une a este esfuerzo, compromiso adquirido, ya que en la actualidad hemos logrado que nuestro Estado de Chiapas, que es este Estado fronterizo más importante del sur de México, se incorpore al Parlamento Centroamericano. Siendo este un hecho relevante para el Estado, gracias a las gestiones y compromisos adquiridos, que conjuntamente entre el poder legislativo de nuestro Estado, y con cariño y amor con nuestro señor gobernador licenciado Manuel Velasco Cuello, aquellos amigos y hermanos centroamericanos que transitan por nuestro Estado. Hemos obtenido con este noble suceso que nuestro Estado de Chiapas y el Parlacén puedan conjuntamente trabajar en equipo a favor de los migrantes, protegiendo sus derechos humanos, como son en materia de educación, salud y laboral en el tránsito de los migrantes, como ya se ha manifestado en otras ocasiones en Proyecto Yucatán y en Proyecto Mérida, que buscan la cooperación de seguridad y desarrollo de la región, sin olvidarnos nunca lo que nos une, esa hermandad, la hermandad de nuestras costumbres y nuestra cultura. Hoy que Chiapas se integra al Parlacén, tenemos la oportunidad de que en el futuro próximo trabajemos conjuntamente en nuevas políticas públicas, con propuestas claras ante la movilidad de los migrantes en beneficio de todo Centroamérica, recordando que el migrar es un derecho humano. Por lo anterior expresado, felicito nuevamente a todos los honorables miembros del Congreso del Estado de Chiapas y al Parlamento Centroamericano por este remarcable acto que permite estrechar los lazos de cooperación y de gestión del flujo de la migración en toda la región de la frontera sur. Un agradecimiento especial a los miembros de mi comisión, de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios, aquellas asociaciones que contribuyen en el acercamiento con el Parlacén y en especial un agradecimiento a aquellos que ya fuimos diputados, nunca dejaremos de ser diputados, a mi querido amigo diputado Fernel Galvez. También a la Fundación Mi Paz, ULFO, Fundación Por Chiapas, la Fundación FPSN, porque ellos apoyaron a ese gran acercamiento que hoy se convierte en una realidad. Agradecemos así también a las secretarías del Gobierno del Estado de Chiapas que en cada una de ellas tiene programas que apoyan a cada uno de los migrantes. Recordando también que como Comisión de Población y Asuntos Migratorios no solamente atendemos al migrante de tránsito, sino también sentimos el mismo amor por nuestro migrante chiapaneco que se encuentra en otros estados de México, así también como en otras partes del mundo. Y unificando ese cariño y amor que tenemos por nuestros chiapanecos, así también sentimos ese cariño y amor por nuestros amigos y hermanos centroamericanos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.